Muy bienvenidos a Noticias al Día, en este espacio donde tenemos la oportunidad de comentar cosas de trascendencia para el país o para Chihuahua. Dice un viejo dicho popular que palo dado ni Dios lo quita. Y parece ser la premisa en la soberbia del señor presidente de la República y la soberbia de los que están detrás del señor presidente de la República confirmar que palo dado ni Dios lo quita. Con esto del gasolinazo, lo menos que podríamos pensar es que Enrique Peña Nieto y el Poder Ejecutivo Federal dieran marcha atrás con el error y la injusticia que han cometido con el pueblo de México. Y la injusticia que siguen cometiendo cuando la protesta legítima del pueblo se ve salpicada de la porquería al querer criminalizar la protesta válida, justa, de un pueblo que no admite el golpe artero que le han dado a México y a los mexicanos con el aumento desmedido de los hidrocarburos. hablaba de que han querido criminalizar porque o fue el gobierno federal o fue el Partido Revolucionario Institucional y ahora quieren acusar también a otros partidos de izquierda, empezando con Morena, de que son los autores de esa mancha que le han querido poner a la protesta legítima con el vandalismo, el saqueo y la desviación de la verdad y de la justicia con una serie de actos delincuenciales en todo el país. Ha habido lugares como Nogales, Sonora, donde hubo una balacera de policías o que los policías soltaron una balacera en contra del pueblo con el supuesto hecho de que había una vandalización en la protesta en la Puerta de México. Sí, hubo como 10 o 12 provocadores anarquistas que entraron a desvirtuar la marcha que había dentro del orden y de la legalidad. ¿Y qué decimos de Monterrey? Donde está confirmado que hubo encapuchados al estilo halcón que provocaron un disturbio al atacar el Palacio de Gobierno del Estado en una protesta que el pueblo de Nuevo León hacía dentro de las líneas de la legalidad y del respeto y de la paz. Entonces, esto le dio la oportunidad a Peña Nieto y a la propaganda oficial de decir que no se valía esta protesta con vandalismos, saqueos y actos delincuenciales, desvirtuando la realidad de una protesta que el pueblo hace contra el abuso cometido con el alza de los hidrocarburos. Palo dado, ni Dios lo quita. Bueno, esa es la premisa que tiene el gobierno y está demostrado que no van a dar marcha atrás. Posiblemente la Suprema Corte de Justicia o el Congreso de la Unión desobedeciendo la línea que le pone el gobierno federal pudieran hacer algo para evitar que el aumento a la gasolina siga siendo este motivo de intranquilidad social que indudablemente la paz social del país es tan válida como la estabilidad económica que es el argumento que tiene el gobierno de Peña Nieto para justificar el alza a los energéticos. Que no le cuenten cuentos al pueblo porque ya no les creemos. Ahora bien, el gobierno federal, sabiendo que tiene la situación perdida en materia electoral para los años que vienen, ya no le importa el costo político que va a traer la consecuencia de esta situación. Y pretenderá el sistema político y los que gobiernan detrás de Peña Nieto de hacer todo lo posible porque sea otro de los partidos del sistema el que obtenga el triunfo electoral en el 2018. Le tienen pavor a la izquierda. Le tienen tanto pavor que algo pudieran instrumentar para que la militarización del país con las facultades excepcionales que le dieran al ejército poder establecer un estado de excepción. ¡Ah, qué miedo tengo! Que esto pudiera pasar, pero hay que ser realistas. ¿Es imposible? No, no es imposible. Algo pueden maquinar y de esto debemos estar conscientes los mexicanos. Les agradezco mucho que nos den oído, que nos escuchen y nos acompañen en este espacio editorial.